Samba 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 En mi esperanza Amanecida como un querer Sueño Sueño del alma Que a veces muere Sin florecer Sueño Sueño del alma Que a veces muere Sin florecer Samba A ti te canto Por mi tu canto Del rama Caricia De tu pañuelo Que va envolviendo Mi corazón Caricia De tu pañuelo Que va envolviendo Mi corazón Estrella Estrella Tu que miraste Tu que escuchaste A veces Estrella Deja que cante Deja que quiera Como yo sé Estrella Deja que quiera Como yo sé Segunda El tiempo Que va pasando Como la vida Ya no vuelve El tiempo El tiempo Me va matando Y tu cariño Será, será Hundido El tiempo El tiempo Me va matando Y tu cariño Será, será Hundido En el instante Por pareja que al viento va Samba Ya no me dejes Sin tu canto No vivo Más Samba Ya no me dejes Yo sin tu canto No vivo Más Estrella Tu que miraste Tu me escuchaste Mi padecer Estrella Estrella Que quiera Como yo sé Estrella Estrella Deja que canten Deja que quieran Como yo sé